Estamos acompañando a los afiliados, a los hijos de los afiliados en la promesa al día de la bandera. Llegamos con un guardapolvo y escarapelas que se hacen desde la Secretaría de la Mujer. Este tipo de acciones las venimos llevando adelante con sacra y se va a replicar en todo el interior de la provincia también. Se van a hacer entregas de los guardapolvos para todos los chicos que prometen la bandera. Por la cantidad de afiliados que hicimos un recuento de los chicos que dan lealtad a la bandera, estamos entregando 50 guardapolvos. Nosotros los estamos llamando por teléfono para que se acerquen y el que no pueda acercarse por razones laborales se los estamos llevando a su lugar de trabajo. Pero la idea es que se acerquen para que vean el talle del guardapolvo para no ir y venir con el guardapolvo. Ya hace dos años que venimos con esta metodología. Sabemos lo que sale el costo de un guardapolvo hoy por hoy. Nosotros nos tendríamos que sentar en paritaria en el mes de septiembre, pero dejamos una paritaria abierta donde nos estaríamos sentando a fin de mes porque quedó sentado en el acta que se firmó la última paritaria que de acuerdo a la inflación era necesario una renegociación o sentarse a discutir algo a fines de junio. Es necesario y es una necesidad urgente de una recomposición del punto que sea para poder hacer frente a lo que es hoy la situación económica de un empleado municipal. Bueno. Gracias. Gracias.